A las once de la noche te hablo bien mío Oye la voz de tu amante que ha apasionado Las horas se me hacen años que no te miro Y que hasta mi dulce sueño porque he olvidado Y que hasta mi dulce sueño porque he olvidado La luna del alto cielo me da sus rayos Para que yo te ilumine Blanca Gardenia Mira que loco perdido en la calle me hallo Cantándote apasionado con mi vigüela Cantándote apasionado con mi vigüela Cantándote apasionado con mi vigüela Ya se despide tu amante que ha apasionado Solo me vivo en la calle con mi botella Cantando con mi guitarra decepcionado Adiós y hasta mañana Blanca Gardenia Adiós y hasta mañana Blanca Gardenia Música 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 Gracias por ver el video.